En el programa tenemos una sección, que es la B del programa, que es el ping-pong de Sandra y Tapitari. Ping-pong. Pícaro. No me ha sentido pícaro, pero vamos todavía, se me gusta. Esa es la coquitima que queremos. La coquita gente, la chica le da, vamos todavía. Bueno, vamos a empezar suavemente. Cantar a dueto. Ahí está. Muy bueno. Ya no queda nada. Ya no queda nada. Cantar a dueto con Marc Anthony, Maluma o Guiliana Calabro. Ay, hijo de puta. Así son unos hijos de puta. Marc Anthony, que es cantante. Cantante en serio. ¿Y Liliana lleva el tiranizo? Claro, te trae el tiranizo todo. Liliana le pone toda la onda. Una genial. Hay que invitarla a cantar cuarteto, Liliana. Igual si te digo Luis Miguel, como lo nombrabas arriba del escenario. Sí, ahora que apareció con otra cara. Yo lo amo igual. Luis Miguel hasta el mundo. Estoy reconocible, pero es Luis Miguel. Lo amo. Una de las mejores voces del mundo de la música latina. ¿El primer beso de Coqui fue con un tema de Luis Miguel? ¿Puede ser o no? No, era chiquita. Jugaba al volei. Y era un chico que iba al club. Y me dio un beso y le pegué un cachetazo. Porque era, en mi época era todo, en las americanas, que había que llevar chisito, papita, palito. Era todo. Ahora. Más inocente. Mucho. Bien, seguimos. ¿Ser protagonista de Mujer Bonita, señor y señor Smith, o mujeres al borde de un ataque de nervios? Señor Smith, lo vi. No me acuerdo. Mujer Bonita. Se pelean Brad Pitt y Angelina. Eso me gusta. Porque hay acción, pero hay tensión sexual. ¡Epa! Sí, y ella está con un vestido como el mío, con una pincelada. Sí, donde muestra todo. Está bueno. Ese me gusta. Actitud, aparte en Angelina, es lo más. Es lo más. Saca gambo a Angelina también. A Angelina se le perdona todo. Para una noche de intimidad, ¿algún accesorio en particular? A ver. No. Pensaste mucho. ¿O hay un montón? Son más tradicional. A mí me gusta, qué sé yo. Sí, son recómodas. Son más tradicional en esos momentos. Sí, es más, no sé ni qué tengo puesto. Capaz que tengo la más vieja y rota y usada. Y yo, uy, cero sexy. Pero no, ahora que me dan lencería las chicas de Shibinda, meto el chivo. Ah, bien, ¿no? Me dan unas cositas de encaje tremenda. Así que... Vamos con una ropa interior linda. Hace tanto que no me meten las fichitas de la robocola. Escuchamos eso, pero fue muy llamada a la solidaridad o no. No, en realidad lo con broma. La verdad que, te digo, cuando uno aprende a estar solo, está bárbaro. Yo no llego a mi casa. Leí en una nota que dijiste que los hombres le tienen miedo a las mujeres famosas. Sí. Es difícil que se te acerque un hombre o te encare a través de WhatsApp, de una red. Sí, yo después de la televisión me cambió la vida en todo sentido. Es muy difícil. Mucha exposición. Y yo lo entiendo igual, ¿eh? No hay parte de un hombre. Tengo un mirado muy desarrollado. Claro. Como que me pongo en el lugar del otro. Y no, no es fácil. Tampoco es fácil para mí. Porque uno, de repente, no sabe quién tenés enfrente. O sea, cuando se te acerca, va a ser algo casual. Yo creo que se va a dar. Como les dije, todo llega. O sea, las cosas forzadas, no, te quedás con el más pelotudo. Bueno, me salgo porque no me miraste. Porque generalmente es la parte donde me quedo con el más pelotudo. Bueno, sí. No importa, son lindos, feos. No importa, la actitud. La actitud. Bueno, para una fantasía, bombero, cavernícola o notero? ¿Él? ¿Conmigo? Sí. No, no, yo no soy notero. No me voy a bajar. Soy el conductor del programa. Ahora sí, camarógrafo. Se rió el camarógrafo cuando dije notero. No soy yo, Juan Cruz, eh. Perdón. Sí. Bombero. ¿Hemos cumplido la fantasía ahí? No. Eso no. No, sí. ¿Usted estuvo con un bombero? Entre bomberos no nos pisamos la manguera. Entre bomberos no nos pisamos la manguera. ¿Qué es eso por ahí el conductor? Bombero. Bombero. Sí, que me baje por el caño. ¿Hay que pagar incendios o no? Que vengan los bomberos, se me está quemando. Que vengan los bomberos, se estuvo un incendio. Tu vieja es divina. Tu vieja te celebra todo, ¿no? Después me lo conté un chiste del WhatsApp que te manda de Santiago. Está la cámara, porque mi mamá en mi casa, mi amor. Que tiene ahí. Me hace los vestuarios. Es una genia, estén todas. Bueno, para cumplir una fantasía. Conejita de Playboy, enfermerita o policía. Risa cómplice de mamá. Cuando actúe en los Grimaldi, se da enfermerita con el Tano Rani. Así que enfermerita me gustó. Con Rani que hace poquito le hicimos una nota. Oh. Sí. Vos tranquila, porque está irritado, está irritado, está irritado. No, yo hablo tranquilita. El Tano Rani es lo más, lo tuve como compañera. Es cara de malo, pero nada que ver, che. No, pero es una mala. Y no refunfuñaba, porque yo lo tenía que llevar en la silla de ruedas, che. Y un día se olvidó de poner la traba. Y los escenarios, ¿viste qué tiene? Y en la gira. Y se empezó a ir el Tano. Y yo con unos tacos de 10, ven y detrás. Y dice, va el Tano. Me mata la bármuda. Siempre de bármuda. Ay, lo amo, Bármuda y Remera, lo amo. Eso es un grande. Ese hombre, ese tipo, iba a decir. Bueno, ese hombre, el Tano, tiene que tener un homenaje en vida urgente. O sea, es una leyenda, es un genio. ¿Qué te hacen en vida? No lo puedo creer. Yo lo amo. Mira vos. Lo amo. Seguimos. Protagonizar junto a George Clooney, Orlando Bloom o Johnny Depp. Johnny Depp. No, me hay suspira por todos. Ah, mira vos. Orlando Bloom y Johnny Depp. Lo hago sandwichito. Me lo hago sandwichito. En alguna... Ay, yo veo Pirate del Caribe. Esa isla... No, bueno. Porque te los pintan y te los maquillan, que te lo querés hacer sandwich a los dos juntas. Pero tenés, para cómo esa isla es paradisíaca. Ah, y los poquitos pintados de Johnny Depp. Con los dientes podridos. El Ron. El Ron me encanta. Es lo único que tomo. Ron con Coke. ¿Vos sé que estás lista para protagonizar Pirate del Caribe? Sí, esa chica actúa re mal. La que está. Tengo que estar yo. Porque tiene un nombre difícil. Y ahora no sabemos cuánto. Bueno, ya está. La pregunta... Si es una heroína. Juana de Arco. Gatúbela o la mujer invisible. La mujer invisible está buena. Está buena. Estás en todos lados. Cuando estás con muchos hombres, obvio, en Argentina te van a decir que sos un gato. Entonces, si sos invisible, haces lo que quieres y nadie te juga. Bien puta la mujer invisible. Igual Gatúbela. Dice que Gatúbela tiene la cuestión esa que es media villano y media... Por ahí le sale lo malo. Ahí ya lo cubrimos con la señora Smith, la de Gina Jolie, que dice recién de la película. O sea, sería una Lara Croft. Yo sería mujer invisible. Ah, mujer invisible. Qué lindo. Tiene que estar casada con el hombre elástico. Está bueno eso. Y claro, la vestida está donde vos quieras. Un poquito más. Y es el hombre de la antorcha. Ahora, el hombre elástico suelta, sabe el elástico, hace la cara. Bueno, bueno, bueno. Pero es el sueño de todos los hombres. Por ahí estira. Es el antibiótico que me tiene. Estamos disfrutando del íntimo. Este es el íntimo, el auténtico íntimo de Coqui. El auténtico íntimo. Juan, ¿a quién le dirías, llévame contigo, como uno de tus temas? Tiene una canción, ¿eh? Sí, hermosa. ¿A Marcos de Palma, Iván de Pineda o Marley? Ay, ninguno de los tres. Pero Marley te puede llevar a cualquier lado. Marley es lo más. Me llevaría a Marley porque si veo una araña, yo soy aracnofóbica, él se la come. Claro, por eso. Pero no, no, Marquitos no. Marquitos te puede llevar a una vuelta en el auto. No, está loco. Se sube a los aviones, todo. Marquitos paso. ¿Y qué más era? Iván de Pineda. También viaja mucho. No, es muy bello, pero no me... No te incentiva. No. No te mueve nada. No, es como perfecto. Y a mí el hombre... Le falta poco trero. Claro, más... Me gusta más hombre, más... Sí, un gauchito cordobés. Vamos todavía, vamos. Un negrito con pelo en el pecho. Un burrito cordobés. Un burrito cordobés. Beso a beso. Yo tengo poco pelo todavía, me estoy quedando sin pelo arriba, pero en el pecho tengo. Después le voy a mostrar ahí. Hago el íntimo después también. Mirá que los pelos que se caen del pecho se van a otro lado, dice. No sé a qué hora sale esto. A la medianoche, quédate tranquilo. Se empiezan acá, dale. Vamos todavía. Un beso con Daddy Yankee, el chaqueño Palavecino o el polaco. Para cantarla. Imagínate vos. El beso, beso. El beso, beso. ¿Quién era? El polaco. Daddy Yankee, el chaqueño Palavecino. ¿Para besarme un rato? Yo pensé que para cantarla. No. Vos quedaste con Johnny Depp todavía. Claro, sí. Chaqueño. El polaco, viste, que canta el cuarteto. El polaco. Yo hice de polaco. No sé si vieron mis fotos en tu cara. Me suena, canté con él. Claro, claro. Un amor de persona. Capaz que... Ah, no, pero para besarse. No. Sí, eso, eso. Aparte vos lo hacés en tono lento, viste. Chaqueño que más. No, me lo chapo. Y si vamos con la internacional. Y la última, panteras o leonas. Eso tiene que ver con el voley. Mamá. Ah, pensé que si yo era una pantera o una leona. No, me dicen que las chicas de la selección de voley son las panteras. No, las panteras, sí, ¿no? Si es el voley, las panteras. ¿Cuándo las panteras? Si habríamos usado llorcito negro para jugar. ¿Y vos leona o pantera? Hice leona con Nazaren y Carmen, así que soy una leona. Una leona. No, perdóname, acordé de que soy una leona. Leona. La famosa cabeza de león. ¿Y bloqueás mucho en el voley? Eso es bloquear mucho, ¿no? Ah, en Whatsapp bloqueo mucho. Y en Twitter. Viste cuando te dejo picando, ¿no? Te juro, en Twitter bloqueo. Y más o menos, yo pego bien en voley. Yo era de punta. Había una última que va con toda la inocencia del mundo. La última. Bueno, la última. ¿El Pato Lucas o el Pato Donald? ¿O el Pato Cabrera? No, pero... Era con inocencia. Era con inocencia y ya te metí sola. Sos pato criollo, ¿eh? Sos pato criollo. ¿El Pato Lucas o el Pato Donald? Me parece que Donald. Sí, Donald. Me partió.